Buenos días delegados, esperando que hayan tenido unas vacaciones agradables y sus más cercanos se encuentren bien. Me presento, soy Gabriel Gutiérrez, estudiante de graduación y presidente de SOCUM, también conocida como la Comisión Tercera de la Organización de las Naciones Unidas, que trata temas sociales, culturales y humanitarios, y que en esta octava edición de Max Moon busca encontrar soluciones efectivas a problemas de esta índole, como lo son los derechos de minorías y de personas sin hogar. Esta situación ha sido especialmente difícil para todos, sin excepción alguna. Sin embargo, una de las características del ser humano es su capacidad de colaboración, de adaptarse a situaciones complejas, de demostrar niveles significativos de fraternidad para su supervivencia y, por supuesto, llevar a cabo los valores bajo los cuales se fundó la organización hace ya poco más de 74 años. Finalmente, les quiero extender este saludo a una invitación de hacer las sesiones del modelo proporcionalmente productivas a esta situación y bienvenidos. Gracias por ver el video.